Nos acompaña Alan Gerardo, un empresario visionario y fundador de B-Global Pro. Alan ha demostrado cómo convertir ideas en negocios exitosos en el mundo del dictamen. Alan es el ejemplo perfecto de cómo la pasión y la innovación pueden llevarlo lejos. Rodolfo Ugarte, un motivador y comunicador que ha utilizado el poder de las redes sociales para transformar vidas. Con su conferencia Metamorfosis y su contenido inspirador en TikTok y Instagram, Rodolfo ha ayudado a muchos a descubrir su mejor versión. René Rodríguez, accionista y director del Club de Béisbol Jackies de Obregón, René ha liderado al equipo hacia el éxito, demostrando que los valores del deporte, como la disciplina y el trabajo en equipo, son fundamentales tanto dentro como fuera del campo. Y como host de este gran evento, Alex Felix Peña, fundador de proyectos tecnológicos como ShakePoint, una solución innovadora para el sector fitness. Y Business Packard, una herramienta tecnológica automatizada que permite a un pequeño negocio competir con una gran empresa. También es conferencista y fundador del podcast de negocios y mentalidad enfoque 1111, donde su misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas. Ya cuenta con 125 episodios con las personalidades más exitosas de sus industrias. Como ustedes saben, el objetivo del enfoque 1111 es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas. Y para esto, buscamos aliados que estén en sinergia con nuestros ideales. Tenemos la certeza de que la tecnología no es el futuro, sino el presente. Por lo que corporativos como el tuyo necesitan aliados con los cuales colaborar, que generen herramientas personalizadas que realmente funcionen para ti. Es por eso que el episodio del día de hoy llega a ti gracias a M-Coresoft, quienes a lo largo de los últimos 10 años se han especializado en la innovación digital y creación de nuevas tecnologías, desde aplicaciones que mejoran la experiencia de tus clientes hasta sistemas que optimizan tus operaciones diarias. Roberto Corona, fundador de M-Coresoft, estuvo con nosotros en el episodio número 90 del enfoque 1111, donde nos platicó sobre su experiencia creando tecnología para grandes corporativos y sobre cómo de una idea salió un proyecto que ahora genera soluciones para más de 15 mil empresas de la región. Fue una conversación increíble, donde validamos a través de su trayectoria el impacto que han generado en empresas regionales, nacionales e internacionales en el mejoramiento de sus procesos tecnológicos y los han ayudado a alcanzar sus objetivos. Les recomiendo que si desean analizar un proceso de desarrollo y crecimiento de sus proyectos, contacten a M-Coresoft. Aquí les dejo su página que es M-Coresoft.com o pueden dar clic en el link que les voy a poner aquí para irse directo a contactar la mejor opción para su desarrollo tecnológico. Nos vemos. Este evento, primero que nada, yo quisiera agradecerle, obviamente, a la institución, a Lickson, a Ernesto, por esta gran colaboración con nosotros. También quiero agradecer a Mr. Clack Panadería, que hizo que este evento fuera posible, y a nuestros aliados en nuestra misión de sembrar semillas de grandeza, que son M-Coresoftware. Primero que nada, les quiero platicar un poquito de dónde nació esta iniciativa, este programa, el Enfoque 11-11, que a lo mejor muchos de ustedes todavía no conocen. Bueno, esa iniciativa y ese podcast inició porque en algún momento yo tenía grandes sueños, una expectativa muy alta de la vida. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo iba a ser todo eso. Entonces, en mis ganas de descifrar ese camino, porque obviamente, como a muchos de ustedes, les habrá sucedido, trataba de platicarlo, de conversar con otras personas, de tratar de que las cosas funcionaran, de ver qué opinaban de lo que yo estaba tratando de lograr. Y la verdad es que la mayoría de las personas, o prácticamente todos, me decían de que, bro, estamos en Obregón, güey. Como diciendo que aquí no se pueden lograr las cosas. Entonces, eso a mí no me desmotivó. Al revés, me impulsó para tratar de demostrar que sí se pueden lograr las cosas independientemente de donde estemos. ¿Por qué? Porque una ciudad es lo que es su gente. Un estado es lo que es su gente. Y un país es lo que es su gente. Entonces, si nosotros no empezamos a cambiar, la ciudad no va a cambiar. No se van a poder hacer las cosas. Entonces, esa es la idea de este programa. Es empezar a aprender cómo pensar de la forma correcta para que sí se puedan hacer grandes cosas. ¿Por qué no? Entonces, en ese momento, pues empecé a deshibrar quiénes están haciendo grandes cosas en mi ciudad, en mi estado y en mi país, de los cuales yo pueda aprender. De los cuales yo pueda tratar de detectar de qué forma ven la vida esas personas. ¿Por qué ellos sí pudieron? Entonces, en ese momento, tuve ya hasta ahorita 125 episodios con las personalidades, híjole, más exitosas de sus industrias. Empresarios, emprendedores, deportistas, artistas, de todo. Y al empezar a entender de qué forma esas personas trabajan, desarrollé una metodología que se llama Por una vida de once. Y en esa metodología, el primer paso lo traje en forma de un panel, que es un formato nuevo que yo inventé precisamente para llegarles a ustedes. ¿Por qué a ustedes? Porque de ustedes depende la ciudad. De ustedes, de mí, de los jóvenes. Si nosotros hacemos grandes cosas, Obregón va a ser diferente. Si nosotros creemos que se pueden lograr grandes cosas, en diez años va a ser diferente. Pero tenemos que empezar por sembrar esa semillita de grandeza de que las cosas sí se pueden lograr. Entonces, por eso inventé este formato. Hicimos el primero en el TEC de Monterrey. El segundo le toca aquí a Lidson. Y pues vamos a pasárnosla muy padre. El chiste es, por completo, destruir esa brecha que existe entre los empresarios que están logrando grandes cosas y ustedes, los universitarios, los jóvenes, con hambre, con energía, pero que no saben cómo empezar. Hay que destruir esa forma de ver la vida como antes, como que allá están los empresarios, allá están las personas exitosas. Y nosotros estamos aquí tratando de descifrar cuál es mi camino. Bueno, existe una línea y la estamos creando, estamos haciendo esa comunidad. Entonces, les voy a platicar primero que nada cuál es el paso número uno. El primer paso de la metodología o de la fórmula de Por una Vida de Once se llama el detonante. Es ese momento de la vida donde uno se elige a sí mismo. Donde uno elige ser alguien. Es ese momento que viene disfrazado normalmente de un problema, de una tragedia o de una situación adversa que nos hace o decaernos o nos cambia la vida por completo porque de ahí salimos con todo. Les voy a dar algunos ejemplos porque puede ser tan simple como esa novia o esa pareja que te cortó. O ese amigo que se burló de ti. O una situación económica muy fuerte. O alguna tragedia familiar. O alguna situación que tú te puso tanto en disconfort que internamente tu emoción te dijo yo ya no tolero esto y de aquí voy por otro lado. Ese detonante lo tuvieron todas las personas que están haciendo grandes cosas en la vida. Todas. ¿Y cuál es la diferencia? Todos ustedes también tienen algún problema. Les aseguro que todos ustedes en su cabeza ya pensaron en alguna situación, alguna molestia emocional que dijeron, no hombre, eso sí me, casi me destruye eso. Ah, pues yo estoy aquí para decirles que pueden agarrar esa situación precisamente que para todos ustedes va a ser diferente y la pueden usar a su favor. De todas maneras, esa situación trágica, ese problema, esa burla, esa queja, esa situación ya sucedió. Entonces hay que agarrarle y decir me voy a quedar con eso, lo voy a meter aquí y lo voy a usar como gasolina para demostrarle a todo mundo que estaba mal. Así como cuando me dijeron que en Obregón no se pueden hacer las cosas. Sí se pueden hacer las cosas y las vamos a hacer. Entonces, ese es el paso número uno. Usen a su favor cualquier situación que puede convertirse en su detonante. Y el paso número dos, que por eso estamos aquí en el Epson con todos ustedes, es el dónde estoy. Porque una vez que se incendia ese fuego interior de que quieres lograr grandes cosas, ese detonante que te hace cambiar la trayectoria de tu vida y de tu destino, pues de todas maneras estás en donde estás, ¿no? O sea, te incendió eso, pero no sabes cómo avanzar. Pues lo primero que tenemos que hacer en ese momento es frenar. Es frenar, es súper importante frenar, no nada más caminar. Frenar y analizar. Analizar y como si estuviéramos en un mapa ver dónde estoy. Porque si yo no sé dónde estoy, no puedo saber cómo llegar a dónde quiero llegar. Entonces, primero que nada es saber dónde estoy parado. Y como nos lo dijo Arnaldo de la Rocha, socio fundador del Pollo Feliz, que tienen más de mil restaurantes a nivel internacional, me dice, es que Alex, yo te puedo decir cómo llegar a Durango. Pero porque te estoy viendo y sé que estás aquí. Pero cuando me pregunta gente cómo tal cosa, si yo no sé dónde estás, no te puedo decir cómo llegar a Durango. Necesito saber dónde estás para poderte guiar. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Tomamos caminos sin rumbo. A veces damos malos pasos por no haber analizado en qué punto del mapa estábamos primero. Y aparte de saber en dónde estamos en el mapa, tenemos que saber con qué contamos. Todos contamos con algo. Ya sé que muchos de ustedes van a decir, no viejo, pues ni me va a alcanzar ni para la torta. ¿Quién es el camión y está difícil? Dice, pues de todas maneras tienes un activo. No todo en este mundo es dinero. El activo también puede ser tu creatividad, tus capacidades para crear contenido digital, tu forma de relacionarte, tu energía, tu fuerza, tu juventud. Todo eso es un activo que tú puedes usar en este momento. Y tienen que saber cuál es. Porque de verdad lo pueden usar. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo muy breve, que se me hace que lo explica muy bien. Si una persona ahorita está pensando, híjole, es que no puedo conseguir trabajo con tal empresa. ¿Y qué pasaría si esa persona, vamos a suponer que es buenísimo para crear contenido digital, o le gusta eso. Vamos a suponer que esa persona crea contenido digital gratis para esa empresa. Se lo hace llegar, se presenta, muestra todo lo que presentó, que agrega valor a la empresa. Le dice, contrátame gratis un mes. Si te gusta, me quedo. Ah, yo sí lo contrato. Yo te aseguro que la mayoría de los que están aquí también, ellos no me dejarán mentir. Eso es lo que se busca de un joven. Esa energía, esas ganas, esa creatividad, esa actitud. Eso es precisamente lo que tú necesitas para salir adelante. Entonces, ¿dónde estoy? Es exactamente en qué parte del mapa estoy parado y con qué activos cuento para de ahí empezar a caminar hacia donde quiero llegar. Bueno, quiero que me ayuden, que hagan suyo este panel, que interactúen con nosotros. No se trata de que nosotros vengamos a platicar entre nosotros nada más, porque la verdad eso lo podemos hacer en otro lado. El chiste es que ustedes saquen sus dudas, que ustedes nos hagan preguntas, que ustedes cotorreen con nosotros así nomás. Es cerrar esa brecha. Como nunca habían visto a René Arturo, como nunca habían visto a Rodolfo, a Alan. No, no los tomen como que son inalcanzables. Aquí están para platicar con ustedes y de eso se trata. No, entonces ya me voy a sentar yo aquí con mis panelistas y vamos a, voy a hacer yo la primer pregunta. Pues la primera pregunta que me llega y vamos a empezar de Rodolfo hacia acá. Sería pues que nos platicaran tantito cuál fue su detonante y en qué momento de la vida estaban ustedes. O sea, cómo estaba su vida en ese momento? Muchas gracias, Alex. Híjole, pues les voy a platicar una historia que pocas personas conocen. Antes hago referencia a las palabras de Alex. Yo creo que todos en algún momento tenemos situaciones bien complicadas y bien difíciles en nuestra vida. A lo mejor en silencio cada uno de ustedes ubicará la lucha que está peleando en este momento. En mi caso muy particular fue a los 14 años cuando papá faltó en la casa y evidentemente como familia entramos en un déficit económico, emocional, muy, muy pesado, muy fuerte. Y en ese momento Alex yo fue, yo creo que fue la parte más complicada, la más difícil. Ese punto de quiebre, esa coyuntura en mi vida en la cual pues me sentía perdido, me sentía sin recursos, me sentía así, me sentía completamente perdido sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin saber qué pensar, con un montón de preguntas que parecía que no tenían respuesta y quienes las podían tener ya no estaban. Entonces ustedes se van a ver a lo largo de su vida, de sus vidas. Una me gustaría decirles, pero en realidad van a ser varias ocasiones como esa, esas esas coyunturas en su vida que van a marcar un par de aguas y que los van a hacer replantearse justamente dónde están, a dónde quieren llegar y con un montón de otras preguntas que son naturales se desprenden de estas. Pero yo creo que fue en esa ocasión Alex, a los 14 años que me vi completamente desnudo, expuesto, vulnerable, sin, sin, sin respuestas a la bola de preguntas que tenía y sin saber a dónde ir. Hasta ese momento no había descubierto con qué contaban. Oye, y te quisiera preguntar ahí antes de seguir, ahorita viéndolo para atrás. Para seguir reforzando ese punto del que hablaba yo ahorita, que todos tenemos un activo ahorita, volteando atrás en tu vida, con qué activo contabas cuando tú creías que no tenías nada y todo se veía nublado. Ahorita ya con tu madurez y tu trayectoria, qué ves que sí tenías? Es una muy buena pregunta Alex, porque durante algún tiempo me pregunté qué es lo que yo que había de bueno en mí que el que podía utilizar para salir adelante. No era muy chico y a lo mejor también les va a suceder que todos tenemos esta este don. Yo creo tres cosas fundamentales que son ciertas en la vida. Y si hay alguien que cree que estoy equivocado, le presto el micro para que lo podamos platicar. Pero estoy convencido de que la vida es muy hermosa, aún con todas sus subidas y bajadas. Es muy difícil. También esa es la segunda. Y la tercera contesta la pregunta de Alex. Todos venimos con un don. Todos venimos con un regalo. No importa en qué creas en Dios, en el arquitecto del universo, en la energía, en la Pachamama, en lo que sea. Todos venimos con un regalo. Todos tenemos una aptitud. Todos, absolutamente todos. Incluso un set de actitudes. Entonces, lo que en ese momento a mí me parecía muy estúpido, decía es que a dónde voy a llegar con esto. Me encantaban los videojuegos y me encantaba la poesía y me encantaba la declamación y la lectura, la literatura. Me fascinaba. Incluso cuando me la pasaba jugando videojuegos, tratando de escapar de esa realidad con el perdón tan pinche que en ese momento, que en ese momento estaba viviendo. Entonces era como mi salida a los videojuegos. Me encantaban los videojuegos porque me ofrecían todo un mundo diferente al cual recurrir, del cual olvidarme y desconectarme de la realidad. Eventualmente me hice muy bueno en los videojuegos, extremadamente bueno en los videojuegos. Había una competencia de un videojuego en aquel entonces. A lo mejor se acuerdan, a lo mejor todavía no nacían. Mortal Kombat era muy era muy famoso porque, híjole, era sangre, un mono sacándole la cabeza con toda columna vertebral a otro. Entonces esa era ese era mi don. A lo mejor yo en ese momento pensaba, pues es que no voy a llegar a ningún lado con esto, no? Era muy bueno en los videojuegos. Punto. Me gustaba mucho la poesía, la literatura. Y eso era después me convencí de que eso era con lo que yo contaba y que tenía que rendirme a lo que yo tenía. Y parte más adelante y les vamos a platicar que terminó todo eso. Pero eso era con lo que contaba Alex. Los videojuegos, la poesía, la literatura, la declamación era lo mismo. Excelente y vaya que te funcionó en tu vida, no? Alan, la misma pregunta. Ok, bueno, bueno. En mi caso. Qué padre. O sea, en mi caso yo tengo una familia funcional a mí a los 15 años me detectan cáncer avanzado y recuerdo yo que tenía mucho dolor. O sea, en mi caso fue un cáncer, no? Y bueno, contestando la pregunta, fueron varias cosas, pero te voy a platicar la primera. Tuve un cáncer. Mis papás, pues no vengo de una familia económicamente alta ni soy súper privilegiado, claro que tengo privilegios, pero recuerdo yo que me yo tenía miedo de platicar a mis papás que me dolía el abdomen porque decía hijo les va a salir bien cara la medicina, las quimioterapias, todo este rollo, no? Entonces resulta que yo escucho a un doctor que le dice a mis papás que me 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 pronostican de dos a tres meses de vida. Imagínate, ve llega mi mamá al hospital, al perdón, al cuarto hospital, le veo la cara y pues mi mamá. Quién tiene hijos aquí? Bueno, los que tienen hijos me van a entender un hijo enfermo con que le de tos, calentura, ya te sientes híjoles grave, no? Ya te sientes mal. Ahora imagínate que te digan que le queda de dos a tres meses de vida. Le vi el dolor en su corazón, en su cara, en sus ojos y yo a las doce de la media de la medianoche me recuerdo que tenía lágrimas en los ojos y le decía a Dios oye Dios, pero si yo no tomo, me porto bien, hago la tarea, hago ejercicio como bien, porque me voy a morir. O sea, yo así me puse a pelear con Dios, no? con un dolor tremendo en el abdomen y ya le dije, pero sabes que sea lo que sea, vas a seguir siendo mi Dios y acepto el propósito de mi vida. Y en eso entiendo como Dios me puso una claridad en mi, en mi mente de qué es lo que iba a lograr, de cómo iba a tener familia, de cómo iba a estar frente a jóvenes hablando de mi testimonio. Lo viste, lo vi y desperté mi mamá, mamá no te preocupes, voy a vivir, voy a vivir. O sea, y le empecé a platicar todo y lo trajo, no es por presumir, pero la llevé a París, a toda mi familia y me dice mi mamá, oye Alan, recuerdas cuando me despertaste en la noche y me platicaste todo lo que ibas a lograr, ya lo estás logrado. Entonces cuando Alex me invitó aquí, dije es parte de mi propósito, por eso tengo que venir. pregón, súper, súper fuerte su historia. ¿Por qué nació la iniciativa de este programa? La realidad es que las cosas no van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. La única forma de transformar nuestra sociedad y nuestro país es aprendiendo a pensar de una mejor manera. Así de simple por eso nació este programa que nos permite entender la mentalidad de las personas más exitosas de sus industrias. nos dimos cuenta que el 84% de nuestros escuchas no están suscritos a nuestro canal de YouTube. nos ayudarían muchísimo si le pican al botoncito que dice suscribe en YouTube porque de esa forma nosotros podemos atraer más y mejores personalidades. Muchísimas gracias. René, misma pregunta. ¿Cuál fue tu detonante y cómo veías la vida en ese momento? No, no, pues me dejaron sin hablar. Pues para mí es un poquito más fácil el hablar con ustedes porque es un deporte, mi tema. Todos los que tenemos un sueño en el deporte, pues hacemos pensar, debemos pensar que vamos a ser parte de ese equipo, que vamos a ser parte de ese equipo. yo tuve la facilidad de estudiar así como todos ustedes y o dedicarme al 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 deporte. Yo recibí una beca para irme a Estados Unidos o irme a estudiar. Tomé la decisión jugando jugando. Tomé la decisión junto con mis padres de estudiar. Entonces él ya no iba a ser jugado. De ahí ya valió mal. Entonces sucede que yo recién casado, pues me quedo sin chamba, pero recibo una llamada del grupo modelo, que era el dueño de los yaquis de Ciudad Obregón. Y me dice, me hace una invitación. Pues rapidito. En esa invitación, pues me queda la oportunidad de ser directivo, la cual los yaquis venían de pasar de una época muy complicada, 27 años de no ser campeones. Tuve la suerte, con el apoyo de mis jefes, de poder transformar el equipo. En aquellos momentos, el equipo era del hobby de alguien. No era una unidad de negocio, era el hobby de alguien. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de convertir ese hobby en una unidad de negocio. Ya saben ustedes lo que lo que sucedió con yaquis. Después de 27 años, fuimos campeones. Posteriormente logramos un tricampeonato y la gente me dice como chingas, se la pasas hablando del tricampeonato. Pero la verdad lo seguiré haciendo porque no hay nadie más. Somos los únicos y por eso seguimos siendo los tricampeones. Entonces cuando haya los naranjeros de este amigo puedan ser, pues ya me callaré, pero mientras tanto no me voy a caer. Entonces, este, entonces. Entonces yo recibo una llamada de quien era mi jefe, que lo pueden conocer ustedes, que se llama Alejandro Irregorri, que es el presidente y dueño del Santos Laguna. En aquel momento los dos éramos empleados de Grupo Modelo. Él era el vicepresidente de Modelo, pero era el presidente del Santos y yo era el gerente de relaciones públicas de cervecería Modelo Noroeste, que es Irilo Gonzalo Lagarda, lo conoce muy bien. Y era el presidente de Yaquis. Entonces éramos tricampeones. Me dice, vente a México, necesito hablar contigo. Llego a México y me dice, hay tres opciones. Uno, o compras a los Yaquis, o buscas quien lo compre, o te quedaste sin chamba. Porque se acaba de vender Grupo Modelo a Estados Unidos y van a vender las unidades de negocio que para ellos creen que no le genera valor, que son los equipos deportivos, y Disneylandia y cosas que tenían. Entonces, pues me regreso bien aguitado, porque yo era tricampeón, o sea, lo habíamos logrado algo inédito, y pues yo no quería que quedara en las manos de alguien. Y en ese momento, Grupo Modelo recibe una propuesta, pero esa propuesta era llevarse a los Yaquis a Durango. y me dicen, y tienes chamba, pero Durango. Este, y pues no conozco Durango, ahorita comentabas lo de Cafenio, este, pero digo, son mis Yaquis, pues no son tus Yaquis, son de modelo, tú trabajabas ahí. Entonces, yo empiezo a tener reuniones con Modelo, y me dice Modelo, a ti, si tú te quedas con el equipo, te damos un precio especial. ¿Por qué? Porque no queremos que el equipo se vaya, porque aquí hay una fábrica, y si el equipo se va, pues la sociedad se va a ir contra la fábrica. Entonces, pues ahí, ya tenía una a mi favor. Entonces, yo firmo cuatro papeles. Uno, el No Disclosure, que quiere decir que no puedo hablar, divulgar, pero afortunadamente para ustedes, ya pasaron esos cinco años, y me pueden hacer las preguntas que quieran. Este, esa es una. Dos, mi renuncia. Afortunadamente, pues me pagaron como si me hubieran corrido. La tercera firma fue endosar mi cheque, pues para pagar el equipo, y conseguir accionistas, pero ahí dije, pero yo quiero ser el mayoritario. Entonces, modelo me dice, a mí me dio muy buen precio, a mí, Reni Arturo, pero no a Cirilo, ni a Gonzalo, ni a Lara, a mí. Entonces, yo conseguí a otro grupo de accionistas, donde les revendí el equipo, a un precio más real. Pero ahí lo bonito, Alex, para terminar es, que esos accionistas que tengo, confiaron en mí. Confiaron en mí. Hubo otro grupo de personas, que me decían, no, porque es un negocio tronado, económicamente, no vale lo que tú me estás diciendo. Financieramente, así era una realidad. Pero había otros valores en el equipo, que ellos estuvieron dispuestos a pagar. Y afortunadamente, como yo revendí también esa parte, pues me pude convertir en el mayoritario en ese momento. Entonces, pues, me quedé con un equipo, me quedé con trabajo, pero pues a darle, aquí estamos. Excelente. Si se fijan, a través de la breve historia que platicaron aquí nuestros panelistas, todos salieron de un lugar en el que ustedes no se hubieran imaginado si los conocieran nomás ahorita. O sea, ¿en dónde están ustedes ahorita? Eso puede ser su historia. La que después van a platicar en un panel. La que después los van a entrevistar por. No importa a dónde estén. Lo que importa es lo que tengan aquí. ¿A dónde van? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué tienen adentro en su corazón? Eso es lo que los va a llevar a donde sea, sin importar en dónde están. Si quieren, se me hace muchísimo más padre, en vez de que yo platique nada más con ellos, que abramos al público. Entonces, ¿qué les parece si en este momento empiezan a levantar la mano los que quieran hacer preguntas y les van a hacer llegar un micrófono de por allá? No sé dónde. Y, ah, bueno, aquí hay un micrófono. Y sí, todos anímense a preguntar. En cuanto se acabe una, pueden preguntar preguntas directas o a todos como quieran. El chiste es interactuar. Adelante. Por ejemplo, algo que mencionabas ahorita tú, lo de cuando quieres conseguir trabajo en una parte y no puedes conseguirlo y pues tu sueño, trabajar ahí tal vez, porque a lo mejor el sueño de muchos no es tener un negocio o no ser emprendedores, tal vez es ser jefes o ser empleados con alta estima en una empresa, como muchos lo son también. Ese sueño, trabajar una parte y todo y entregarte a lo mejor tiempo, sin ganancia, como dijiste, de que voy a empezar a trabajar, voy a empezar a hacer esto por mi parte para poder después presentarlo a la empresa. Es algo que de volada se me vino a la mente una controversia que hubo sobre un actor que se llama Eugenio Herbés, que todos conocen. Ese actor estaba comentando que una persona que él ocupaba gente, jóvenes, para poder editar sus videos, que hagan promoción, que hagan tal cosa y que cuando él hablaba con esas personas, lo primero que se fijaban era el pago. Oye, ¿pero cuánto vas a pagar? Porque tú eres millonario y tú eres esto y tú eres lo otro. Claro. Y yo sí entendía al principio era como que esa mente, ese chip que nos plantan desde muy chicos de, pues sí tienes que recibir algo. No te dejes. Ajá, no te dejes de los que sí tienen dinero y todo, ¿no? Que a lo mejor algunos otros sí lo hacen con esa intención, pero tú no debes de fijarte en las intenciones de los demás sino en lo que puedes ganar de eso, pues. Por ejemplo, Géonio Herbez, esos jóvenes que iban a trabajar no sé un tiempo sin paga y después con paga, que muchos lo han hecho, después pueden decir, yo trabajé con el Géonio Herbez, yo trabajé con él tanto tiempo, hice esto, hice esto y lo otro, el Géonio Herbez me puede dar una cata de esto y siento que la mayoría desgraciadamente de México está enojado con el Géonio Herbez por ese tema y es por lo, es por el chip que nos implantan que de no te dejes, no te dejes, no te dejes, ellos son los abusones, estos son nuestros y eso es lo que quería decir que desgraciadamente la mayoría de México está con ese chip, no digo que esté mal porque pues es como una religión que crece en eso y siempre te lo inculcaron, es como, es muy difícil cambiar eso pero para eso están personas como ustedes que muchas gracias por querer cambiar eso. Yo tengo dos preguntas para Rodolfo y para Ren. La primera es, usted mencionó que se refugió en los videojuegos y así, pero ¿en qué momento cambió su chip? Se podría decir que era una etapa gris para usted pero ¿en qué momento dijo sabe qué? Pues ya tengo que cambiar o mejorar o me enfoco en mi don. ¿En qué momento pasó? Mira, sucedió unos años después en los que como les comentaba me rendía que yo era bueno para eso y la burla de a veces de mi familia y de mis amigos era nunca le vas a sacar un peso de lo que le echas para jugar entonces en ese momento esa pregunta cambió algo en mí dije yo en este momento no pero veía las salas de juegos repletas de otros chavos jugando yo decía alguien se está haciendo rico de esto me explico alguien si está sacando dinero de esto entonces si se puede ahí fue donde conecté dije es que el negocio está en los videojuegos entonces tiempo después invertí en un juego en línea no sé aquí a ver levanten la mano los chavos que han jugado videojuegos en línea sin pena sin pena hombre ok entonces me di cuenta que eran un súper buen negocio de hecho los videojuegos son toda una industria entonces es un videojuego en línea que pegó a nivel mundial y tenía millones de jugadores a nivel mundial que me fue muy bien entonces al final esa pregunta fue la que me despertó dije es que claro que si se le puede sacar dinero a esto y de ahí te puedo decir Electronic Arts no sé League of Legends en fin muchas empresas que se han dedicado a esto que precisamente confiaron en que si es por supuesto un modelo de negocio del que te puede ir muy bien pero eso sucedió después y fue a raíz de esa no fue una pregunta fue una consigna fue un juicio nunca le vas a sacar dinero a los videojuegos si se puede mi siguiente pregunta es cómo nace el proyecto del nuevo estadio de los yaquis porque es un proyecto muy ambicioso entonces cómo nace quién fue el que dijo ah vamos a crear esto aquí en Obregón donde dicen pues que no hay nada y no hay nada o sea este sean los yaquis este cuando estábamos nosotros en modelo tenemos un proyecto que se llamaba proyecto F ¿qué quiere decir? era equipo fábrica estadio el primero en lograr ese proyecto F fue el Santos Laguna el grupo modelo era dueño de los terrenos donde ahora está el territorio Santos Laguna el siguiente proyecto era el béisbol pero adivina que no eran los yaquis eran los venados de Mazatlán ¿por qué? porque el grupo modelo era el dueño del 100% de las acciones de venados de Mazatlán de yaquis no entonces pues que hubieras hecho tú pues me voy a donde soy dueño totalmente este más sin embargo nosotros teníamos teníamos un proyecto para el estadio no quiero crear controversia pero el proyecto era donde estaba el Tomás Solso este más sin embargo nos era muy costoso porque abajo estaba no servía por la Guerrero antes en el pasado había un arroyo río que bueno se puso entonces a nosotros por la época del tricampeonato y habían hecho un estadio en Hermosillo pues decíamos en el estadio en Hermosillo pues la capital como siempre el equipo campeonísimo porque es el equipo que tiene más títulos en la historia pero después dijimos oye pues nosotros somos como chingos pero somos los tricampeones este sí somos los tricampeones entonces nos fuimos al tema político porque yo soy de los que cree que la política debe de involucrarse en el deporte solo en la infraestructura hasta ahí entonces nos fuimos al tema político porque estábamos pasando por un gran momento y eso nos hizo a nosotros poder aparte de que les inauguramos sus estadios porque fuimos campeones allá el tricampeonato era nuestro momento y si no aprovechábamos ese momento no íbamos a poder tener un estadio nuevo lo que sí te te llamas lo que sí te puedo decir Denise que si los yaquis no tuviéramos el estadio que tenemos en este momento ya nos hubiéramos tenido que ir de aquí ¿Quién más? ¿Qué tal? Muy buenos días aquí Francisco García de este joven empresario aquí de la ciudad principalmente pues felicidades Alex por tan increíble evento la verdad es lo que hace falta motivar a las juventudes y felicidades a los panelistas por haberse dado el tiempo de venir al día de hoy a compartir desde todas sus experiencias y bueno yo voy por una anécdota y una pregunta en el 2021 un amigo y yo estábamos emprendiendo un canal de entrevistas políticas Jorge Manríquez y pues aquí un servidor pedimos apoyo en todos lados para poder realizar la entrevista a empresarios que nos abrieran locales lugares tocamos puertas y pedimos apoyo por todos lados estábamos en pandemia y eran las elecciones políticas entonces mi amigo decidimos acercarnos a los yaquis y todo el mundo me decía oye no vayas Pancho la neta el reyne Arturo anda ocupado es bien mamón el reyne Arturo esto el reyne Arturo otro y ya no teníamos donde hacer el programa y yo dije ya le voy a tocar la puerta al reyne a ver qué onda ya me acerqué para esto estoy joven tengo 26 años no estoy tan 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 hace tres años esto y le toqué la puerta a reyne y así como si fuera mi casa pásale el reyne ni me conocía no sé ni quién era yo ni qué onda y me dice qué onda mucho gusto y le digo no Francisco me presento a ver qué onda qué traes y ya me empecé nos empezamos a camarear y ya me dice a ver Pancho tu proyecto necesita seriedad me estás platicando de algo pero qué tan serio lo traes ya realizado no rene la neta ya lo tengo listo el rene me vio tan animado tan listo y tan entusiasmado y motivado que me dijo sabes qué todos te cerraron puertas pero yo te voy a abrir mi oficina y donde veo los partidos de los yaquis para que hagas tus entrevistas este proyecto tuyo se merece la formalidad y la grandeza que requiere para que entrevistes a todos los políticos entonces neta cuando me daban el tour por todo el estadio como si fuera mi casa yo me quedé a la torre o sea qué fregón porque en el primero se me quitó el miedo en segundo porque el rene se hizo bien camarada mío si o no rene y en tercero la neta el mensaje es que no le tengan miedo a tocar puertas a ir a tocar la puerta a los empresarios a conocerlos la neta jóvenes si se puede ustedes que están por egresar ellos no están en un de este lugar inalcanzable están a la orden del servicio el chiste es que nos animemos y que propongamos cosas para hacer y bueno rene pues para agradecerte y la pregunta es aquí con los jóvenes sabemos que Obregón es un poco apático en algunos aspectos es un mercado difícil sin embargo los yaquis han seguido evolucionando equipazo que tienes el profe Carlos Mendivil aquí presente Iván Pérez por ahí el Iván Juan González tienes un equipazo de trabajo no el el fue un hit internacional han sabido posicionar muy bien la marca pero como le han hecho en equipo para enfrentarse a un mercado tan difícil como el de Ciudad Obregón ánimo gracias gracias si si ha sido muy complicado yo le decía a Alex el otro día que a mí me interesaba parte del motivo que estar aquí es no a mí me encantaría entenderlos a ustedes son una sociedad de consumo que todavía no alcanzamos a entender sus hábitos y ya estábamos un poquito aprendiendo cuando viene la pandemia y cambia parte de todos los hábitos pero si ahorita que decías Pancho somos una yo quisiera decir no vengo aquí a decir mentiras para aplausos sino decir verdades somos una sociedad de mucha envidia y desgraciadamente eso lo podemos o afortunadamente eso lo podemos cambiar por una sociedad de admiración yo creo somos más orgullosos de ser de Obregón cuando estamos afuera que cuando estamos dentro siempre que estamos afuera nos dicen útelas de Obregón que guapas están oye son bien pedos los vatos de Obregón oye que buena la comida de Obregón y siempre tenemos algo que que termina en Obregón ahorita que anda de moda increíblemente la casa de los famosos este increíble la verdad este pues el hará de la torre está casado con una de Obregón no sé si sabían este entonces siempre hay algo que nos lleva a Obregón y nos da mucho orgullo ser de Obregón pero ese orgullo nos da cuando estamos fuera debemos de sentirnos mucho más orgulloso de ser de Obregón todos tenemos méritos que que no los valoramos siempre estamos pensando en otras cosas entonces yo nosotros venimos o sea que padre que estemos hablando de los Jackies con mucho orgullo cuando los Jackies el año pasado fracasamos los Jackies el año pasado fuimos un equipo que no pasó a playoff el éxito y el fracaso pues no es definitivo lo que sí les puedo decir que tenemos y tengo el valor de levantarme para poderle hacerle frente a ello entonces pues yo yo los invito a a que estén más orgullosos de KGM estando aquí en su casa y que seamos una sociedad de mayor admiración muchas gracias yo tengo una pregunta para me tocó escuchar su su podcast y me llamó mucho la atención todo este mundo del comercio electrónico eh eh tú hiciste un comentario terminas en una en una de los de los momentos del de la entrevista y hablabas de de una cantidad de dinero ¿por qué no comentas sobre la cantidad de dinero y cómo ayudarías a las personas a lograr esa cantidad de dinero? ok bueno ¿quién de aquí usa redes sociales? todos ¿quién de aquí quiere ser influencer? bueno ¿quién de aquí ya es influencer que hace o crea contenido? bueno aquí está uno aquí está otra muchacha bueno tal vez en Ciudad Obregón como dice aquí mi hermano dice que Renorturo dice que en Obregón pues eh la gente también no le entienden al mercado y creo yo que también Hermosillo también se está quedando en el sentido de que no estamos aprovechando las oportunidades las tendencias el posicionamiento pero ¿qué tan importante es esto? quiero que sepas que cada día salen miles de influencers o creados de contenido nuevo ¿por qué? porque cada vez hay más personas vendiendo por internet y cada vez hay más personas comprando por internet porque dicen nadie es influencer aquí más que dos tres personas pero ¿quién de aquí ha comprado algo por internet? levante la mano todos entonces me preguntaron una cifra ¿cuánto puedes ganar vendiendo por internet? realmente es ilimitado o sea todo está dependiendo a lo que tú quieras número uno vender a qué mercado quieres atacar y cómo lo vas a distribuir esos son los tres puntos más clave entonces si ahorita estamos en el mejor punto para comenzar a posicionarnos en redes sociales comenzar a contactar proveedores porque yo estoy seguro que aquí en Ciudad Oregón hay fabricantes ¿de qué fabricantes aquí? lo más top cerveza ¿qué más? chiltepín ¿no? bacanora ok entonces yo estoy seguro que si tú te acercas con un fabricante de lo que sea y le dices oye ¿sabes qué? yo te ayudo a distribuirlo por todo México el fabricante te va a decir ¿cómo lo hacemos? pero volvemos a lo mismo todo todo es el principio de que queremos recibir como tú lo comentabas y no queremos dar no queremos proponer entonces y también tenemos la la rona costumbre de no preguntar yo ahorita si estuviera en su posición porque yo también no estuve estuviera con la mano levantada hasta que me tocara preguntar porque teniendo aquí ahogarte al dueño de mayos o sea perdón de yaquis perdón de yaquis perdón perdón de la torre esa fue a propósito no al dueño de ya sí para que se despierten al dueño de yaquis o sea es para que estudiaban con la mano levantada entonces ¿cuánto pueden ganar por internet? es ilimitado lo que sí es que es un emprendimiento y es como cualquier otro negocio si no le echas ganas pues nunca vas a ganar entonces primeramente antes de emprender yo sí les digo algo primero enfóquense en crecer ustedes mismos en desarrollar disciplina constancia y sobre todo ser autodidactos porque si tú solamente vienes a la escuela y quieres que te digan la fórmula secreta para tener un mejor empleo déjame decirte que te vas a quedar bien estancado bien estancado es mejor que tú vengas a recibir pero sobre todo que tú vengas que tú vengas con la mentalidad de seguir aprendiendo afuera no te quedes la verdad viendo en redes sociales el contenido de las muchachas guapas ¿verdad? o el contenido de los muchachos guapos o chismes la casa de los famosos o sea te lo digo de buena onda no desperdices tu tiempo viendo basura entonces ¿cuánto puedes ganar si tú eres adolescente? yo por ejemplo yo comienzo en el e-commerce a los 18 años si no mal recuerdo yo estaba en la universidad pero también vendía tarjetas de crédito en el Walmart yo era de los güeyes que veías en el Walmart bien así casi como ando ahorita ¿no? con fajadito y yo veía a alguien con buenos zapatos y me la acercaba esa era mi 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 target buenos zapatos entonces porque yo decía si trae buenos zapatos es que trae la entonces ya me acercaba y yo los 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 abordaba pero imagínate me voy a parar yo soy pues soy morenito soy chaparrito vivimos en una sociedad hermosillo y creo que es parecida al Obregón donde somos a veces como que racistas clasistas la neta y cuando se acerca una persona así pues obviamente hay mucho repele la verdad entonces yo decía no mames o sea que cabrón va a ser ganarme no sé 100 mil pesos ok entonces yo decía ¿cómo le puedo hacer? y luego en hermosillo hace mucho calor entonces yo decía ¿cómo le voy a hacer para llegar a más gente? y descubrí Facebook Ads y ahí cuando tenía 18 o 19 años fue cuando empecé a meter campañas publicitarias y empecé a vender tantas tarjetas de crédito que dije no aquí me voy a ser millonario y me gané viajes me gané todo tipo de cosas y ahorita pues ya me abren puertas hasta en estas conferencias no aquí andes si no te lo cuento yo nadie te lo va a contar porque aquí mira puro la chica a mí si me permiten este agregar algo platicaba ahorita con Rodolfo ustedes ya tienen algo una gran ventaja que están invirtiendo en su educación y el que invierten en su educación pues tiene no saben lo que cuesta al país y nos sigue costando lo que es la ignorancia y ustedes están educándose eso es muy positivo tienen un una una ventaja un paso adelante ¿quién va? ¿quién va? allá atrás también hay el güerito el güerito el güerito pues hola Rodolfo tío René Malalán y y Rodolfo Rodolfo es él Alex ah Alex perdón pues bueno yo soy Luis Eduardo tengo una empresa ya 14 años y seguimos creciendo ahorita andamos ahí con los arbolitos de KGM allá en San Carlos y les tengo yo creo que una pregunta a los cuatro porque cada quien la dice a su manera ¿qué es la forma correcta para hacer la publicidad y que no sea o sea sí con el celular pero ¿qué forma ustedes creen que es la correcta para hacer la publicidad y llevar a los consumidores? pues mira ahí hiciste una pregunta que todos te vamos a contestar diferente o sea yo creo que lo primero que tienes que hacer es entender quién es tu consumidor ¿no? primero que nada porque no puedes targetear algo como dijo el Alan él buscaba los zapatos ese dato trae lana pero tiene que haber una estrategia para saber quién es tu posible cliente ¿no? y el cómo hacerlo lamentablemente ahorita está demasiado saturado todo el mundo sube contenido de la misma forma entonces no te puedo decir yo exactamente cuál debe ser tu estrategia más bien te puedo empujar a que encuentres una estrategia pues diferente de la que están haciendo los demás si tú de verdad estás buscando clientes de una forma distinta eso es lo que tienes que hacer conectar con ellos de una forma distinta esa es la manera tienes que hacer lo que sea necesario para conectar con tu público meta por ejemplo yo estaba haciendo el enfoque 1111 creo que tenemos contenido de demasiado valor no se puso el loop en las pantallas no sé por qué pero ahí teníamos a todos los vatos que hemos entrevistado de que Cafenio los dueños del Pollo Feliz los dueños de Tu Fesa de Lloreme Constellation Brands Oscar Valdés los que tú quieras las personas más exitosas a las cuales hemos podido alcanzar sin embargo ustedes no lo conocen entonces ¿cuál era la forma de llegarles? se me ocurrió creativamente una estrategia para llegarles aquí porque ustedes tienen que ver eso si quieren cambiar si quieren mejorar si quieren crecer entonces creativamente tuve que inventar toda una plataforma y un formato nuevo para poder llegar a los jóvenes porque no lo pelaban en las redes les llega todo todo mundo les está poniendo cosas entonces está muy difícil si sigo haciendo lo mismo que todos los otros podcasts yo dije híjole ¿cómo le hago? pues aquí estamos estamos haciendo algo diferente algo nuevo eso es lo que yo te puedo empujar tú vas a encontrar la estrategia adecuada con tu cerebro con tu coco con lo que tú conoces de tus clientes buscándole envolviéndote y aprendiendo sin dejando de crecer así es no sé alguien más oye aquí está el gurú nuestro ya está atrás maestro de ustedes Carlos Mendívil este nosotros 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 hemos somos conscientes que de los 10 equipos Obregón es de los más chiquitos como ciudad no deportivamente nosotros hemos crecido bastante en lo que es en el diseño del uniforme no vamos a irnos a la ciudad en lo que es el diseño del uniforme hemos crecido en lo que es en la infraestructura del estadio cada uno de los años la gente le estamos entendiendo que van a la fiesta van a la pisteada estamos generando más áreas para ustedes a que hagan eso nosotros no nos enfocamos es difícil el prometerles a ustedes que el equipo va a ganar eso es imposible lo que sí les podemos garantizar a ustedes es diversión es servicio entonces ese es nuestro enfoque pero el enfoque para la ciudadanía para nosotros es poderles dar alegría una alegría que está ausente en nuestro país día a día por eso para mí es muy importante que los yaquis den alegría para porque cambia el chiv la gente se le olvida que hay hoyos a la gente se le olvida que se cayó que x y y etc para no decir cosas más entonces a la gente a la gente le queremos dar alegría para nosotros es eso el dar alegría si hay muchas o sea realmente no sé si vayamos a contestar todos la misma pregunta ok bueno te lo voy a decir muy práctico como yo se lo digo a la gente que confía en mí número uno debes de estar debes de ser realista de tu negocio qué es el servicio y qué es el producto que ofrece cuál es la calidad partiendo de ahí de siendo realista siendo humilde ahora sí vas a ver cuál es tu público objetivo cuál es tu público objetivo o tu nicho de mercado entonces ya que identificas tu nicho de mercado ahorita no sé ya no inviertan por favor en televisión ya no inviertan ni en propaganda de folletos la gente lo tira vamos a anclarnos en las redes sociales que ahorita todo el mundo está en redes sociales vas a crear contenido y ya viendo el nicho que tú tienes en tu negocio le vas a comunicar a tu gente no es lo mismo hablarle a amas de casa hablarles a padres de familia a borrachos a a no 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 o sea no ya mandó ya mandó no 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 digo no digo es que dijo que la fiesta pues no a fiesteros bueno fiesteros no no tú le estás diciendo que le estás haciendo le estás haciendo diversión a la gente y está bien pero no es lo mismo como le vas a hablar por ejemplo yo quiero yo quiero poner un ejemplo es que no es contra ti a ver es que nosotros somos tricampeones déjame que te recuerde no 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 es que estuvo buena en la de que inauguraron el estadio allá de de granjeros y no se me olvida pero entonces y ya partiendo de eso haces el contenido haces el video entonces me ha tocado ver empresas grandes serias que su enfoque no debe de ser no sé hablar con malas palabras y hablan con malas palabras y ahí ya cortas completamente la comunicación entonces desde ahí partiendo de lo tú eres dueño de los arbolitos no vende ahí las vende ahí las pisas es que en San Carlos abrimos ahí unas pisas que ahí las entregamos y las distribuimos entonces yo también o sea somos o sea se venden por ahí y yo también las puedo vender por mi lado ¿y gente compra? la gente ¿pero qué? ¿pero qué gente? o sea no tienes no tienes del nicho bien estimado rango de edad pues apenas vamos empezando vamos bien yo creo que entre unos 40 y 55 de años entonces por lo general te lo puedo asegurar como yo soy papá se lo cuentan se lo compran a los niños entonces tú le tienes que hablar a los papás a los padres de familia entonces eso es mi recomendación videos cortos entretenidos educativos informativos y lo del facebook ads ¿tiene que ser por facebook o también puede ser por instagram? tiktok instagram facebook por todos lados por todos lados ¿y cuánto le metiste? 50 pesos diarios métele primero y luego después lo escalas lo va escalando y mejorando oigan se nos está acabando el tiempo una última pregunta ¿quién la quiere hacer? allá levantaron la mano muy rápido una buena hola 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 ¿qué tal? pues mi nombre es José Roberto y más que nada esta pregunta va para usted Alex yo soy parte del equipo de básquetbol o juego practico básquetbol al igual que soy estudiante y antes de checar su foro y todo la cuenta yo me di cuenta que usted también fue jugador profesional de básquetbol entonces me llamó mucho la atención y me identifiqué con usted entonces mi pregunta va más allá hacia usted en lo personal de cómo fue la transición de ser estudiante a ser jugador profesional y dejar el básquetbol o sea porque para llegar a hacer algo así pues te tiene que apasionar el deporte entonces cómo fue la transición en su vida nos tienen que dar otra media hora güey para contestar sí me llama mucho la atención por eso no mira primero que nada pues qué buena pregunta güey porque tiene mucho que ver en lo que soy ahorita no fuera lo que soy ahorita sino fuera por el básquet es así de sencillo o por el deporte que cada quien esté practicando ¿no? mira fue muy difícil dejarlo pero te voy a practicar un poquito la transición como tú sabrás cuando tú eres deportista de alto rendimiento sea en la universidad sea profesional sea algo similar a eso tienes que ser demasiado o sea tienes que trabajar mucho para llegar a ese lugar entonces tú ya tienes disciplina disciplina check te va a hacer bien lo que sea ahorita es el deporte después va a hacer el emprendimiento después va a hacer el negocio como lo que tú quieras pero disciplina check aparte de eso y es una ventaja que me ha a mí permitido hacer lo que estoy haciendo es el hecho de que sabes colaborar con las personas ¿a qué voy? yo estaba en la cancha y había otros cuatro güeyes al mismo tiempo que yo y esos cuatro güeyes a veces vienen de otra ciudad y vienen de otro estatus social y vienen de otra educación y traen otro coco pero todos juntos tenemos un objetivo en común ganar ¿no? entonces es igual güey o sea si tú quieres un negocio tienes un objetivo en común con ese negocio con ese proyecto tienes que venderles idea tienes que saber lidiar diferentes intereses de diferentes güeyes para que todos juntos empujemos a lograr aquello que estamos buscando lograr entonces por ejemplo eso me ha servido muchísimo y otra cosa es tolerar la frustración son las tres principales cosas que me han servido el deporte porque típico güey viene el campeonato más esperado de la historia y me fregué el tobillo no lo pude jugar quedamos campeones nacionales yo con la rodilla rota porque me me rompí el cruzado posterior ya no podía jugar y de todas maneras mi equipo ganó gracias a Dios pero no manches pues te perdiste esos momentos los que son deportistas ustedes me entenderán es una frustración demasiado grande esa es una derrota emocional muy fuerte y el tú estar dispuesto a tolerar esos fracasos en búsqueda de un objetivo te va a servir en lo que tú quieras entonces un consejo es ese o sea los que no hagan deporte involúcrense en cosas que los ayuden a tolerar la adversidad que en el deporte todo el tiempo hay adversidad entonces tiene demasiadas ventajas en cuanto a eso bueno después yo me gradué del TEC de Monterrey allá en Guadalajara regreso para acá y la verdad no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida traía algunos proyectos ya en desarrollo en mi cabeza pero todavía no estábamos implementando nada y en eso pues yendo a jugar a las ligas normales me cae la oportunidad y alguien me invitó a jugar profesional en los halcones y pues dije que sí no tenía mucho que hacer en ese momento o sea me salvaron por decirlo así pero al mismo tiempo yo ya estaba trabajando porque yo tenía mi mira bien alta yo decía bestias que yo no quiero ya había pasado mi detonante que de hecho llegó allá en la carrera entonces en ese momento yo dije yo quiero algo quiero ser alguien en la vida quiero algo o sea las cosas fregonas si se pueden pues ahí hay muchas personas haciendo cosas maravillosas porque yo no pues hay que tratar de descifrar cómo entonces es un proceso uno tiene que tener paciencia uno tiene que estar aprendiendo uno tiene que estar creciendo uno tiene que estarse conectando uno tiene que estarse conociendo a sí mismo para poco a poco ir recifrando tu camino y tu camino no es el de los demás es el tuyo y agárralo abrázalo es tuyo hazlo tuyo así no importa si está difícil ese es tu camino entonces está bien padre si lo ves de esa forma y en ese momento me tocó ser profesional yo ya sabía cuando me metí a ser profesional que no iba a ser una carrera de siete años ni nada para mí era una palomita para mí era un sueño para mí era algo que quería cumplir pero de verdad yo lo único que quería en ese momento era ser alguien en la vida cambiar mi vida económica lograr grandes cosas impactar transmitir y mover a muchas personas de que las cosas si se pueden lograr entonces me tocó tener esa gran experiencia me lastimo en una de esas casi me rompo el tobillo y me tocó salir de halcones y en ese momento dije pues ahí está esa es mi señal ya me toca ahora toda esa pasión toda esa energía todas esas ganas toda esa disciplina y todo eso que he trabajado durante más de 20 años para convertirme en ese profesional y ahora como va a ser un profesional en esto y ese fue wow y ahora son oigan pues creo que ya se tienen que ir entonces vamos a terminar este panel este gran evento la verdad muchísimas gracias por su tiempo síganos en youtube suscríbanse al canal enfoque 1111 síganme en mi instagram el que quiera platicarme preguntarme lo que sea me puede mandar mensaje por ahí de verdad muchísimas gracias a nuestros grandes panelistas y pues aprovechen este espacio este momento y este movimiento para las personas que quieren lograr grandes cosas no lo dejen pasar dedíquenle tiempo a estudiar esas grandes conversaciones gracias muchas gracias ya para cerrarles queremos hacer entrega de un reconocimiento muy rápido y un presente por parte de la institución van a pasar aquí los jóvenes y les van a entregar a cada uno de ustedes su reconocimiento y un presente para que se tomen un cafecito o un bacanorita lo que quieran ok ahí les van a tomar la foto si quieren por favor al mismo tiempo hacemos entrega de un reconocimiento por la valiosa participación de nuestros panelistas y brindémosles un fuerte aplauso por favor gracias por ver el video gracias